Bueno, antes de un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 1 Ya sabéis que podéis dejaros un super mega like que tenéis Insta en mi en la descripción y que podéis super suscribiros Guapetonas, todos Vale Hoy estamos con Smoke Scorpion Combinación que revienta muchísimo La verdad Es una opción ahora que Scorpion está bufado Ponerte Smoke Scorpion Vale Como veis, los combos quitan una puta barbaridad Vaya Vaya Tobaya El que siempre fue la opción es Johnny Cage, que he roto está el cabrón Vaya Ah, he fallado Buah, que mal Que mal, por Dios Very bad Pero eh, la tierra está protegida Ah, ese combo chungo La verdad No No A ver si le engañamos un poquito Ahí está Va a tener que romper combo Si no, va a morir Vaya Vaya, eso no entró Que cagada Que cagada la verdad Pero bueno, él le ha cagado más Él le ha cagado más Hay que reconocerlo Yo también fui huérfano Venga Siguiente Yo también fui huérfano Chavales Que rico Comerse eso De repente Ay Become so numb Fallitos No me las veo venir Aunque eso puede combar también Pero No estoy en el mod A ver Oh Shit Buena No pasa nada Venga, va Espabila Ángel Sánchez Ay Joder Lo pasa re Ay No le ha dado Scorpion Scorpion No la agarro No Buena Esos rayas Que flipas No quería hacer ese Quería hacer el antiaéreo Para no cambiar de lado Y irme a la esquina Pero bueno Vale Vale No What the fuck Ay 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 Uff Ahí está Uff Ahí está Qué dolor Eh Uff Dios Qué bonito ¿No? Venga Siguiente Combatillo Un mirror ¿Por qué? ¿Por qué no ha entrado? ¿Por qué no ha entrado? Curioso Curioso Que decido grabar esto Tío Y la gente De repente Me lo encuentro con esto También Pa, pa, pa Corrompe combo Pierdo Vale Buena Nice Manipulamos el humo Para mover El cuchillico Vaya No Hay que saltar neutral Ahí o O pierdes El El Trackeo Joder Pelea de presión Pelea de presión Ni él se esperaba De esa Ni él se esperaba De esa Me cago en Qué cojones Vale No pasa nada Joder Joder con no entrar En el último golpe Me cago en toda la mierda Me he pegado solo dos golpes Ahí Vale Buena 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 Al final Lo hemos solventado Como hemos podrido Como hemos podrido Venga Siguiente Combater Yepa Yepa Me revienta Joder Hay que remontar Hay que remontar Venga Era la puta Remontada Tío Vamos a ver Que se ponga nervioso En verdad Dios Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bro Venga Me cago en toda la mierda No me cago en toda la mierda Buena, joder Qué buenos combos, coño ¡La hostia! ¡La hostia! Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo Puerta de Alcala Bueno, chavales Espero que os haya gustado el videito Hasta la próxima Chaito Besitos Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chau! 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 ¡Gracias!